¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué belleza? Cuando tú dormirás, no me voy a ir más. ¿Por qué papá? No, no, nada. Tranquilo, dormí. ¡Voy! ¡Chao! ¡No me ponen! ¡No ponen mi salado! ¡Ah! ¡Scapa! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ok! ¡Vai! ¡Scapa! 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 ¿No? ¡Soy una persona terrible! ¡Tienes vergogna! ¡Sobre! ¡Brotto! ¡Que bello padre que eres! Papá, ¿lo podemos jugar? Sí. ¿Qué haces con ustedes? ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah! A- stabbed un poco! ¡Ah! 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 Pero yo le heo lo heo lo heo. ¿No se no te necesito le decimo la foto? Porque no te necesito le voy a leer yo No, no te necesito le favole de l'orrore. No me piacciono le favole de l'orrore. Siiii, siiii Si se te mi piacciono si piacciono anche a voi. Va bene, allora yo... Quale libro prendo? Gocchino, ma se no se ne necesito le coi con un libro? Eh! Guarda le figure. ¿Me puedo ayudar!? ¿Me puedo ayudar? No, tengo que ser... ¿El Lلم, no, las su sale? Fbuilding tu licita Papá, mi tengo es libre Yo no sabía que haya ter un diario segreto Por cierto Y debe tener que ser l Тогда No papá, no Temo Teno ¿No voy a portar a el hospital? No, que ha querido Si solo un bambino Ha neiente ¡Mira! ¡Mira y duro! ¡P laurea! ¡Mira y duro! ¡Ahora me escondo! ¡Mira y duro! ¡No me escondo! ¡No me escondo! ¡No me perveré mai! ¡Bueno, velo aquí dentro! ¡Es un! ¡Mira y duro! ¡Eddie hace que muestre! ¡Algora! ¡No me pierdo! ¡Es un! ¡Mira y duro! ¡Uno! ¡Cala! ¡Que video es el video! ¡Es un! ¡Mira y duro! ¡No me pierdo! ¡Que cosé! ¡Tienes un! ¡Cada! ¡Es un! ¡Ahí!